Ese caso del Intran, porque es que es una vaina asquerosa, miren, yo he hablado en forma indirecta y en forma de parábola, yo he hablado en forma de parábola. El Estado Dominicano, pues tú sabes lo que dice Jochi Gómez, tener contrato con el Ministerio de Defensa, que controlaba la seguridad nacional, tener contrato con el Intran, y hoy salió Ricardo Nieves, que viene tranquilita, otra empresa que, o sea, pero venga que ese tipo había estado preso por escuchas telefónicas, por vaina. Oye, ¿qué estado más vulnerable? Y yo lo he dicho siempre, la gente no tiene idea de cómo la delincuencia ha penetrado los partidos políticos aquí y el Estado Dominicano, y son todos responsables. Es responsable Luis Abinader, es responsable Leonel Fernández, es responsable Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado, porque la gente nada más oye lo que está por ahí. Aquí hubo una persona que estuvo a ganar una candidatura, envuelto en muchísimo acto delictivo, apoyado por los dos partidos de oposición, y ahora a los perremeístas lo aceptan. Una persona que la gente no tiene idea de qué maldita persona delincuente es esa. Y esa persona cayó, esa persona cayó en el gobierno de Danilo Medina, por un caso grandísimo. Y al partido que esa persona pertenecía, para que ustedes vean que esta maldita partidocracia, es una partidocracia delincuente todo. Porque yo tengo todos los datos. Oigan, llamó al presidente de ese partido aliado al PLD, al presidente Danilo Medina, para que sacara a esa persona del lío que estaba. Lo llamó, que yo tengo la prueba de eso. Y por poco esa persona gana, sabiendo ellos que es una delincuente. Por poco esa persona gana una candidatura aquí. Fue repugada que no la ganó. Y así hay muchísimos delincuentes que son diputados, que son senadores, que son vainas. Oigan, le digo esto, porque eso de Jorge Gómez y de Hugo Vera, que es una vaina, señores. Eso hay que ver ese pediente y las cosas que se hicieron ahí. Es una cosa terrible. Pero ahí está lleno. O sea, este es un sistema que va y son responsables todos. Luis Abinader, es responsable Danilo Medina, es responsable Miguel Vargas, es responsable Leonel Fernández. Porque apoyaron todos esos delincuentes y lo apoyan. Y ellos lo saben. Y cualquier delincuente nada más tiene que levantar la mano a un político de eso y de una vez ya se convierte en un santo. O en una santa. Y como este es un pueblo tan vulnerable, este es un pueblo fácil de engañar. Yo lo he dicho y la gente a veces quizás pensará, pero no más estará loco. Oigan, usted puede cometer los peores actos delictivos. Tú ve ese Hugo Vera y ese Jorge Gómez, que salgan a aspirar a una candidatura para que ustedes vean. Con todos esos líos que han hecho y que viven haciendo. Se ganan una senaduría, se ganan una diputación, una alcaldía, lo ganan. Y los partidos los reciben como héroes. Porque aquí hay cosas que se descubren, pero hay cosas que no se descubren. Aquí hay gente que han cometido vainas y nunca han caído presos porque lo han protegido. Miren, este es un sistema que está podrido. Porque ustedes no saben, ustedes no tienen ideas de las cosas que gente que son dirigentes políticos aquí han cometido. Ve por ejemplo ayer, yo me equivoqué. ¿Tú sabes con qué yo me equivoqué? Cuando yo dije la riqueza de los ministros, que eran todos millonarios. Y yo dije, los senadores también, pues mira coincidencia, salió lo de los senadores. Y yo dije que el senador de Narva tenía 1.900 millones, casi 4.000 millones de pesos. Míralo aquí, no lo dice Omar Peralta. Casi 4.000 millones de pesos, miren aquí. No, no, pero es una cosa increíble. Lo que va a pasar en este país es un santísimo. Entre la política y los negocios, miren aquí. Todos los senadores de este país, la que menos tienen, tiene 8 millones. Son todos ricos. Entre la política y los negocios, la fortuna de los senadores dominicanos. ¿Ustedes están viendo ahí? Que no es una vaina, debo más decir, la fortuna de los senadores dominicanos. Mírenlo ahí. Diario Libre, eso es lo que ellos han declarado en las cámaras de cuentas. Tienen esto. Alexi Victoria, el senador de Narva. Miren cuánto tiene. 3.690 millones de pesos. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Y yo decía que eran 1.900, porque eso fue lo que... Él declaró 1.300 cuando se juramentó por primera vez. Y el que menos tiene, tiene 4 o 1.000 millones de pesos. Ahí hay gente con 200 millones, con 300, con 500. Entonces usted va a esos países y son gente que tienen 100.000 pesos, 100.000 dólares, 100.000 euros, 200.000 euros, 50.000 euros. Porque son servidores del Estado. Estos son negociantes. De los camioneros, Ricardo de los Santos tiene muchísimo 4.000, el otro y el otro. Antonio Marte. Bueno, Antonio no tiene tanto, el Torito tiene 82. António Tavera tiene mil y pico, el senador de la provincia de Santo Domingo. Un dineral, señores. Todo rico. Este es un Estado dirigido por gente rica. La Cámara de Diputados, los diputados son todos ricos. Los senadores ricos, los ministros ricos, los directores. Ay, 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 ay. Bueno, entonces, este... Ah, miren lo de Jochi Gómez. Miren esto, señores. Oigan en relojes, ¿cuántos tiene este tipo? Porque es un coleccionista de relojes. Pero eso no importa en este país. Miren, miren esto, señores. Un hombre, un muchacho. Miren. Reloj incautado a Jochi Gómez. Valen más de 250 millones. Caso Camaleo. Miren los relojes ahí. Allá atrás, miren, miren. Tiene como 40 y pico, 50 relojes. Todo carísimo.